Nueva cita para el hogar al Carreño, en este caso en Torrijos, frente al rival ante el que los capitalinos estrenaron su casillero de puntos. Una cita compleja, pero de la que los blanqueazules tratarán de seguir aprendiendo de cara a futuro. Torrijos está haciendo una gran temporada y es un gran equipo, y bueno, sabemos que vamos a tener dificultades ahí en Torrijos, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer un buen partido, como hicimos aquí en la primera vuelta, fue el primer partido en el que conseguimos puntuar, y la verdad es que aquí en casa fue un equipo al que le pusimos en dificultades y vamos a ver si el domingo también lo podemos hacer ahí en su campo. Todos sabemos cómo está la clasificación, la reestructuración que hay en el fútbol, entonces creo que lo mejor es olvidarse ahora mismo de lo que es la clasificación, de las cuentas y de todas estas cosas, y lo que sí es importante es afrontar cada partido con la máxima ilusión y sobre todo aprovechar esta temporada para adquirir experiencia de cara al futuro. A falta de la sesión de este viernes por la noche, Carlos Terrazas solo arrastra la duda de Antolín. En principio están todos, hay algún jugador que tiene alguna pequeña molestia, es el caso de Antolín, que tiene unas pequeñas molestias en la parte posterior del muslo, pero los demás yo creo que van a estar bien, vamos a ver estas noches y a ver cómo están todos y esperemos que no haya ningún contratiempo, pero en principio, salvo las pequeñas molestias de Antolín, que veremos a ver cómo están, están todos en condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!